Yo a vos te voy a pedir algo. ¿Qué? Que por favor no te enganches con los disparates de mi vieja. Ay, sí, tenés razón. Es que la persecución de tu madre me afectó a mí también. Bueno. Perdóname. No sé. No perdonás. No sé. Dale. No sé. Dale, 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 dale. Perdóname. Qué fácil que soy, ¿no? Sí. Bueno, me voy. ¿Te alcanzo? No, estoy con el auto. Bueno. Chau. Chau. Y si no te enojaste voy a decir algo. No, no me enojó. Dale, decime. Lo que hicieron con mi vieja fue una locura. Vos hablas de lo que pasó con... con esa chica, con Milagros. Con Milagros, sí. Sí. Hablo de lo que hablaron con ella. Flor, necesito que te saques los fantasmas de la cabeza. Si estoy con vos es porque quiero estar con vos. Es que yo no quiero que estés nada más conmigo. Yo quiero vivir con vos. ¿Qué? ¿Qué? Que quiero vivir con vos. Yo también. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Sí. Pero, Flor, yo necesito que confíes en mí. ¿Sabés lo que pasa? Que yo estoy hablando con tu mamá. Sí. Y ella me contó la historia que vos tuviste con... esa chica. Con Milagros. ¿Sí? Y ella vive en tu casa. Entonces no me puedo quedar tranquila. Mamá. Mira, Flor. No es lindo lo que yo te voy a decir. Pero necesito decírtelo para... para que entiendas. ¿Ok? A ver. Y... bueno. Nunca, jamás, en mi vida tuve relaciones con Milagros. ¿Me entendés? Nunca, jamás, en mi vida tuve relaciones con esta chica. Decime que me crees. Te creo. Sí. Sí. O sea que podemos afirmar que Florencia es la mujer de tu vida. Sí, señor. La mujer de mi vida. Hola. Hola. Eh... ¿Hace mucho que estabas acá? Hace un rato. Ah, vos me hubieras avisado. No, porque me encanta verte. Y... hacer gimnasia. Guardaste traspillado. Sí, me encanta. Es mi igual. Me encanta que estés acá. Pero por un rato nada más. Podré que ven a almorzar con mis padres. Ah, nada. Sí, pero podés pasar la tarde y nos vamos. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Sí? Me parece muy bien. Me parece increíble. ¡Ja, ja, ja!